Noticia de Estados Unidos de América. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, reveló que no tiene contacto con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desde el año pasado, cuando se encontraron en la ciudad. La razón de su alejamiento es el desacuerdo sobre cómo manejar la crisis migratoria que afecta al país y especialmente a la Gran Manzana. Adams, que ganó las elecciones municipales en 2021 con un discurso duro contra la delincuencia, expresó su malestar con la política de Biden de abrir la frontera sur con México y recibir a miles de refugiados. El alcalde dijo que esta situación está causando estragos en Nueva York, donde ya hay casi 100 mil solicitantes de asilo que requieren alojamiento, comida y servicios. Tenemos que controlar la frontera. Tenemos que declarar el estado de emergencia y tenemos que financiar adecuadamente esta crisis nacional. Necesitamos ayuda. Y no va a mejorar. A partir de este momento es cuesta abajo. No hay más espacio. Estuve en el Roosevelt el sábado y fui el domingo. Hicieron cola alrededor de la manzana, perjudicando a los negocios de allí, esto no va a mejorar. Ponemos autobuses allí para los sistemas de refrigeración, pero simplemente no es sostenible. Y soy realista, declaró Adams a principios de agosto. Adams afirmó que ha gastado 1.450 millones de dólares en atender a los migrantes, pero que el gobierno federal solo le ha prometido 140 millones, de los cuales no ha recibido nada hasta ahora. El director de presupuesto de la ciudad, Jack Gia, confirmó que no sabe cuándo llegarán los fondos prometidos por Biden. Mis amigos, este tema sobre el alcalde de Nueva York, Eric Adams, y su desacuerdo con el presidente Biden sobre la crisis migratoria. Me parece que es un problema muy delicado y complejo, que afecta tanto a los migrantes como a los ciudadanos de Nueva York. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con el alcalde Adams o con el presidente Biden? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para resolver esta situación? Les agradezco sus comentarios y opiniones. Muchas gracias y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias.